La idea es que la rompan, hay que romper paradigmas, hay que romper paradigmas, no nos vamos a quedar porque vamos a vender, el de la comida rápida no vamos a vender perro ni los altos, no, eso es cosa muy fácil. De todas las regiones vienen mujeres de la costa, de todos lados, entonces pues de pronto llevarles un pedacito de su tierra a este restaurante. Gracias a todos, nosotros vamos a contarles un poco del restaurante que queremos abrir próximamente, yo soy Caterine y voy a explicarles un poquito el concepto que hemos desarrollado y la idea que tenemos para el restaurante, Juan luego nos va a complementar con cosas más operativas y técnicas que también van a diferenciar nuestro restaurante, por eso nuestro restaurante va a tener como unas barras que van a estar vividas por diferentes países del mundo. Bueno, nuestro copio, tenemos comparticiador del mundo, entonces el diferencial de nosotras es que si digamos ustedes van en compañía de sus amigos o de con quien quieran estar, entonces llegan, se sientan y piden la hamburguesa, no sé, mexicana. Esta hamburguesa tiene sabores específicos del lugar y aparte de todo te ponen, no sé, un gorrito que sea mexicano y cosas así alucidas al país dependiendo de la hamburguesa. Escogimos el rojo y el negro porque consideramos que esto como que presenta mucha masculinidad y mucha fuerza, escogimos el toro precisamente por eso, precisamente aquí están las manos que hacen como que representen como mucha fuerza y más porque lo está cogiendo como por los gachos. Ok, sí. Estas mujeres son especializadas en nuestro restaurante, son mujeres hermosas, bonitrosas. También tenemos los platitos para que le gusten los platitos. Contamos con sofás muy cómodos, así como está sentado vas a estar mejor porque son de hueco. O sea que si sudas, se le interrumpa. No sé si hay en el esposo. Nuestro ambiente es cálido, tenemos luces mucho más bajas. Esto genera como un poquito más de confidencia entre ustedes para que hablen. Atendemos mujeres. Aquí las mujeres... No es por eso que estamos acá, nosotros, porque estamos exponiendo realmente que solo atendemos mujeres, nuestro personal son solo mujeres para ayudar y mostrar la berraquera que tenemos las mujeres para que no entiendan el concepto de berraquera, ser fuertes, así como nuestro hogar lo quiere ser. Tenemos pantallas, les encanta ver fútbol, entonces siempre vamos a estar muy atentos para su servicio en cuanto a los partidos que estemos programando. Tenemos un estilo rodicio, pero con concepto mexicano. Entonces, viene el macero, llega a tu mesa y te brinda un poco de carne, de la que es el corazón de pollo, lo que se tenga en el momento. Al brindarte esto en la mesa siempre vas a tener diferentes tipos de picantes, pero yo les voy a presentar los nombres de nuestros mejores picantes porque solamente nos especializamos por tener los mejores picantes. Y es primero el infierno, que es un poquito más suave, pero el más picante es mi novia me pilló. Entonces, cuando ustedes midan ese picante, va a ser el hit. O sea, si van a detectar tres litros de agua, le piden a mí la jarra directamente, pero les voy a colaborar. Nuestra factura, vamos a tener el beso pintado a nuestra cajera que es hermosa, hoy no se encuentra, pero no te la traeremos. Yo pensé que no lo haces. Y este día, claramente, por todas las meseras, para nosotros el servicio es lo más importante. Entonces, desde que llegas hasta que te vas, nuestras meseras te van a atender con la mejor calidad.